Ingeniero Macri, Alfredo Leuco lo saluda. ¿Va a ser alguna movida más, alguna movida nueva para tratar de conseguir esta entrevista con la Presidenta Cristina Fernández de Quina? Hasta ahora creo que, bueno, ya lo ha solicitado un par de veces, le he enviado unas cartas. Pero, digo, algún hecho político más fuerte, de mayor envergadura, por ejemplo, se me ocurre ir caminando usted rumbo a la Casa de Gobierno y esperarla ahí hasta que llegue, generar algún hecho político para finalmente que se encuentre, porque no se ve salida a este problema si no se sientan la Presidenta y usted para el marco político y después que se vean las cosas técnicas. Por el lado del Congreso no hay solución y por el lado de la Justicia tampoco. Bueno, la Justicia recién comienza, tiene otros tiempos, pero esa solución está abierta. En el Congreso sería interesante dar un debate en profundidad sobre el federalismo, ¿no? O sea, en vez de escuchar discursos amainados, limitados por la debilidad de los gobernadores, sería bueno poder discutir por qué la Nación hoy tiene el 75% de los ingresos y solamente el 25% las provincias cuando era 50% y 50% antes del kirchnerismo. Ese sería el verdadero debate a dar, no tratar de enfrentar los que viven en la capital, en la Ciudad de Buenos Aires, con el resto del país, cuando la Ciudad de Buenos Aires representa la identidad de todo un país, porque acá el que no vino del Chaco o de Santiago Orestero vino de Jujuy o de Neuquén y hasta algunos lamentablemente de Córdoba, ¿no? que están acá hablando conmigo en este momento. Sí, sí. Pero bueno, en definitiva, en Buenos Aires se representa esa identidad porque las corrientes migratorias han sido enormes y siguen siendo enormes todo el tiempo, por lo cual no hay dos países, hay un solo país y la verdad que lo que habría que hacer es dar un debate en serio porque además el mundo entero va hacia la descentralización, donde más recursos estén lo más cerca a la gente con los intendentes o con los gobernadores y menos recursos con el presidente. Acá vamos contra la corriente mundial. Entonces es el debate que deberíamos dar en el Congreso en serio y no tratar de ir a dividir a los argentinos que ya tenemos demasiados problemas. Y respecto a la idea, a mí me encantaría, no sé ya cómo pedirlo, lo pedí por una carta hace poco también, pero tampoco creo que sea fácil porque la Plaza de Mayo está toda con rejas, así que ni llego. Para llegar ahí no se puede pasar, así que no la veo de esa manera. Dos preguntas más, ingeniero. La primera, usted conoció y muy de cerca a Juan Pablo Schiavi, fue el jefe de su campaña. En el 2003, sí. En el 2003. ¿Qué tipo de responsabilidad cree usted que tiene Juan Pablo Schiavi y si le parece que la Presidenta debería tomar algún otro tipo de medidas, tanto con la empresa TVA como con algún otro funcionario? Bueno, yo digo, insisto, este es un tema que, lo dije desde el momento cero, merece una reflexión muy profunda, por qué nos pasó algo tan grave. Y merece que se haga una investigación en serio. Creo que la CNRT haya explicitado en dos informes sucesivos, todas las urgencias, todos los peligros, que no se haya hecho nada, es realmente, eso es un tema muy grave, realmente es muy grave que habrá que estudiar con mayor profundidad y la justicia espero que actúe en tiempo real, porque estas cosas se tienen que definir en los tiempos que transcurrimos, no pueden aparecer dentro de 15 años con la resolución de un conflicto de este tipo, ¿no? O sea, creo que por el respeto a las familias de las 51 víctimas, por el respeto a todas las desgracias que han sucedido, hay que actuar con celeridad y con profesionalidad, pero sobre todo para que de una vez por todas se entienda que la política tiene sentido siempre y cuando se trabaje para mejorar la calidad de vida de la gente. Y se mejora la calidad de vida de la gente solamente cuando el presupuesto, los impuestos que pagamos vuelven en obras a nosotros los ciudadanos, hay que hacer las obras, comprar los equipos, en ese mismo accidente tuvimos la suerte de poder ver que tenemos un equipo de emergencia que en la Ciudad de Buenos Aires funciona. ¿Y por qué funciona? Funciona porque se invirtió, como me dijo Crescente y Aldeciente, hace 27 años que no se invertía como para tener 160 ambulancias en la calle funcionando, cuando llegamos había 30, el resto estaban todas rotas en los talleres y se cobraban fortunas barricanas y no se arreglaban nunca, y no había helicópteros, se pusieron helicópteros y no se habían hecho simulacros, se practicaron los simulacros en cada lugar posible de accidente, incluyendo 11. Entonces ya había estipulado cómo se iba a hacer el triage, cómo iban a entrar y salir las ambulancias, y eso salvó decenas de vidas. Entonces digo, si el Estado pudo estar presente porque invirtió, se preparó en el equipo de emergencia, también lo puede hacer para tener una red de trenes de primer nivel, para tener una red de colectivos, todo se puede hacer si hay profesionalismo en la Argentina, hay buenos profesionales, la política tiene que entender que a un nivel está la política, el discurso, la fijación de objetivos, pero después tiene que haber un Estado que funcione donde la política tiene que respetar el profesionalismo, la inversión, y no meterse y generar todo un sistema donde todo se relativice y todo queda en un lindo discurso. Mauricio, gracias por este paso por el móvil de Radio Continental. Bueno, un placer y tomo la palabra que si el sombrero me entra a mí, me lo llevo. Dale, 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 te lo regalo. Fernando. No es de los colores de tu equipo, pero tampoco del mío porque es un sombrero marrón. Pero ya sabés que siempre el equipo que más alegrías me ha dado a mí en la vida es tu equipo. Ah, qué gracioso lo tuyo. Bueno, muchas gracias Mauricio. Con el afecto de siempre y un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Sí, cerramos, Alejandro. Fernando, yo tenía una pregunta, dos preguntas, ya que vino aquí a Expo Agro y es uno de los pocos políticos, más allá del año pasado, desfilaron casi todos, con respecto a la muestra y lo que ve. Los dos reclamos fuertes de la gente del campo. Uno, los impuestos, más allá que usted es jefe de gobierno, pero ha visto carteles en Macri 2015, por ahí por la ruta. Sí. El tema de los impuestos que se le han incrementado mucho al campo, y el otro, el tema de la situación de las importaciones que, sobre todo, a las empresas de maquinaria y agrícolas, se les está complicando el tema del mantenimiento y la fluidez en cuanto a ventas. Bueno, yo creo que cualquier persona con sentido común se da cuenta, el motor, el mayor protagonista del futuro para la Argentina sigue siendo el campo, por la agroindustria. Y este tema de alterar las reglas de juego todo el tiempo, lo único que ha hecho es limitar, disminuir el nivel de inversión, las oportunidades de empleo, las oportunidades de exportaciones, con la carne, con el trigo, con el maíz, con el equipamiento que fabricamos y exportamos. Entonces creo que claramente no sirve, justo en el momento en el cual empeoran los mercados, empeora la situación del mundo, aumentar los impuestos a la fabricación de equipo agrícola, que se exporta, que se vende interiormente, o sea, y limitar la importación que complica el funcionamiento de todo el sistema, tampoco es la forma de mejorar el superávit. Mejorar el superávit justamente es ayudar a que se exporte más, no tratar de evitar que se importe de cualquier cosa que finalmente traba toda la economía. Así que creo que no han sido medidas afortunadas que van a repercutir en el nivel de actividad, hay que seguir pregonando, el sector del campo tiene que seguir batallando para tener un buen diálogo con el gobierno general, para explicar, para lograr, insisto, estabilidad en las reglas de juego. De mi parte, gracias. Ustedes en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, de verdad, y muy interesante también la opinión puntualmente sobre la problemática del campo y las importaciones. Gracias, Mauricio, buen retorno a Buenos Aires. Gracias, un abrazo grande a todos. Gracias, gracias Canepa, hasta luego, viejo. Chao, Fernando, un fuerte abrazo.